Nos sentimos orgullosos que un año y medio después este jugador haya decidido prolongar su contrato con Paris Saint-Germain y que hoy haya celebrado también que ha sido el máximo goleador de la Liga y que se ha erigido en uno de los mejores, quizás en uno de los mejores, sino el mejor jugador del mundo actualmente. Entonces esto es un orgullo grande y estamos contentos por el club, por la gente que comanda desde el presidente hasta el área deportiva y por supuesto por los fans porque es un jugador que tiene el ADN París, que es de aquí y que nos hace muy feliz que Kilian haya tomado esta decisión de quedarse en Paris Saint-Germain.